¡Hola! ¿Cómo están? Así es como el título lo indica, haré un video jugando Free Fire por primera vez en mi vida Pero tranquilos, mi canal no se va a dedicar 100% a este juego El tema es que muchos de mis suscriptores me dijeron Oye Luis, ¿Pasas a hacer videos de Free Fire? ¿Cuándo vas a grabar algo de Free Fire? ¿Vas a jugar Free Fire alguna vez? Entonces chicos, este momento ha llegado El momento que cambiará sus vidas para siempre Porque un jugador que no es jugador Va a jugar por primera vez Un videojuego Nada, es mentira, sí he jugado videojuegos Pero este nunca lo había jugado en mi vida Así que vamos a ver ¿Cómo sería mi reacción? Por cierto, antes de empezar Vamos a ambientar el lugar como si fuéramos unos gamers Primero tenemos que apagar la luz Después conseguimos una hoja del color que más les agrade La ponemos al fondo sobre una luz Y listo, ya tenemos nuestro fondo gamer Obviamente teníamos que estar ambientados, chicos Ok, sin tanto parloteo Vamos a ver cómo nos va en Fortnite Y bueno, les quiero comentar que no estoy solo Porque tengo tres personas invitadas Muy, muy especiales Y vamos a darles la bienvenida Para ver cómo nos va en este juego del Free Fire En primer lugar tenemos a Mr. Santi SM Hola, ¿cómo están? En segundo lugar tenemos a Salvador Hernández 97.7 Y por último, pero no menos importante Tenemos a Data Viral Hey, ¿qué tal, chicos? Bueno, yo soy Data Viral Y Luis, espero que hoy saques toda tu destreza gaming Y ganemos la primera partida que vamos a tener ahora Y bueno, un saludo para todos aquellos fieles seguidores de Luis Vega Un saludo para todos ustedes de parte de acá de Data Gracias Data, un saludo para todos ustedes, chicos Y ahora sí, sin tanto parloteo Vamos a comenzar con este juego Que seguramente va a estar muy, muy interesante Hagámoslo Hey, chicos, ¿cómo están? Hey, ¿por qué estoy arriba? Hey, vénganse para acá, chicos ¿Qué hago aquí? ¿Cómo se...? ¿Cómo...? Hey, ¿te puedo pegar? ¿Cómo te tiraste? Ok Te escucho un perro ahí ¿Qué es esto? A ver, aparece un gatito Ok, estamos en un avión ¿Dónde nos vamos a bajar o qué? ¿Cómo le movemos aquí? Ah, chicos Díganme que me están bajando Ok Ahora estamos en una especie de patineta Oigan, su misión es protegerme en todo momento Soy el único sin armas ¿Quién sabe por qué será que me escuchen recortado? A ver Otra vez me pusieron en paracaídas ¿Qué es esto? A ver Data, ya te estoy viendo Dale, dale ¿Te puedo pegar? Hey Protéganme, tontos Hey, ¿por qué aparezco otra vez? En paracaídas Ok, ok Te doy arma, bro Te doy arma A ver, a ver ¿Me das arma? A ver, a ver Me va a dar un arma A ver, ¿qué onda? A ver, ¿cómo le pico? A ver ¡Joder! ¡Joder! Tenemos un arma Ese gatillo Vamos a matarlo ¡Eh! ¡Ah, ey! ¡Ey! ¡Alguien me dice! ¡Puera! ¡Ah, madre mía! ¡Madre mía! ¡Corre! ¿Qué? 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 Oye, casi me mataba esa cosa Oyen, voy a ver Si me matan ¿Qué procede? ¿Qué sigue? Acá estoy, acá estoy atrás Ok, agarré unas cosas ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Chicos! ¡Atrás de mí! ¡Ah! Eres tu salvador ¡Me espantas! ¡Espantas! A ver, déjame subo Ahí está A ver, vénganse O no sé No sé ni qué estoy haciendo A ver Esto parece GTA Versión celular ¿No sé si alguna vez jugaron GTA? ¿Hay una parte donde Se besan en el GTA En San Andrés? Ok, ¿ahora qué hago en el carro? ¿Qué? ¡Ey! A ver, salvador Guíame a un lugar bueno Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Chicos Detrás de su moto ¡Ey! La moto No, la moto La matas Es mi moto, güey Ando enfermo No puedo reír, güey A ver, ¿dónde está? ¡Ey! ¡Ah! Ya puedo mover la pantalla Oye ¿Qué rollo con ese? ¿Cómo disparo desde la moto? ¿Desde la carro? Desde la carro Digo, desde el carro ¿Pero cómo disparo? No me aparece el arma Ah, ok Pues mata a alguien Mira, cuida a tus compañeros Que nos lo están matando Ahí voy, chicos Ahí voy para allá Ahí va Me va a llevar mi vehículo Mi vehículo me lleva Yo, yo, yo Me está disparando Data, data Ok, ok Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos ¿Qué onda con esto? Ok, ok A ver Con esta me agacho Con esta, ¿qué hago? Se levanta con este asalto A ver Ahí está un vato Déjale Disparo Yo tengo, yo tengo Ah, no es data Es data, es data ¡Ey! Se escucha disparos Dame eso Gracias Dime, hijo No sé qué estoy haciendo, eh A ver ¿Lo sigo? No sé ¿Le pico esto? Corro ¿Ya no pago ¿Logtower o qué? ¿Ustedes saben? Yo no sé Yo lo sigo Aguanta, Luis Te llevo en el carro A ver, ¿dónde estás? Dame, Ray Vente, acá estoy Acá estoy No me atropelles, perro A la bestia, a la bestia, a la bestia ¿Qué hay perro estás? ¡Ey! Te me vas, asquerosa Se me fue Ey, ahí Quédate, quédate ¡Ah, la bestia! Salvador Quédate ahí Voy a ver atrás de ti ¿Dónde está? Ahí está Oye ¿Qué te pasa? Ahí está Acá está Soy yo Venga, venga Soy yo Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos ¿Qué rollo? A ver Oye, si me da un poco de infarto Cada vez que alguien me dispara Porque no tengo nada Nada ¡Ah, la bestia! Ah, fui yo el que disparó Esto sí está intenso Ok, ok ¿Cómo me cubro? Con... Con... Ok, miren Acá hay un... Un honquito ¿Ese honquito qué hace? ¿Ya lo vi? Ay, no sé de cómo disparar ¿Cómo puedo obtener un gato como el tuyo? Quiero tu gato Yo aquí bien valiente Vamos a matar gente Vamos Vamos a agarrar cositas Aunque no sé de qué sirve Vamos a agarrarle Pícala aquí, pícala allá Oye, no juegues Tengo muy poquita vida No me pegues tú Muere, muere, muere Me pegas con un sartén ¿En serio, basura? Ok, ok, ok Me cubro Pero el tema es ¿Cómo recupero la vida? Tengo un sartén Pégale, pégale A la bestia ¿Cómo le hago aquí para cubrirme? Así, agachado Estoy gateando aquí como perro Ahí voy ¡Eh, gatillo! ¿Dónde van? ¿Cómo gateo más rápido aquí? Ya les había arrastrado A ver, Santi Te estoy siguiendo No sé qué estoy haciendo Pero ahí voy Toma un kit y te curas ¿Dónde está el kit? Te doy, te doy, te doy Dame kit, dame kit No sé ni qué sea un kit Pero vamos a aceptarlo Ahí está ¿Ahora? Dime dónde está la curación Madre mía Muchos disparos Necesito curarme aquí Chicos, necesito que me digan Dónde están las cosas para curarme Pro, donde aparece la mochila Donde aparece el mapa ¡Ah! ¡Ah! Tengo tres Voy a usarlas todas por menso Tú no me pegues Te voy a pegar también ¡Ey! Tranquilo Ahora ¿Qué sigue? Después de esto, ¿qué pasa? ¿O qué hago? Uy, ¿cómo saltaron hasta allá? ¡Ah, ok! Con un trampolín Gente, si quieren Sí, gente Si quieren que Me pegan si está subiendo Yo tengo un trampolín Yo tengo mucho apoyo Y un trampolín Compártalo, chicos Es muy importante Este, como dicen los títulos Este yo Tiene que llegar A un millón de visitas ¡Ándale! Sería súper bueno eso ¡Ándale! No, ¡100 mil! Ok, yo corro Ok, allá va Allá va data Cuatro segundos ¿Qué está pasando? Dos Ah, ya había un bastardito ahí Vamos a matarlo al sucio ¡Ándele, perro! Ah, lo maté Mi primera patada A ver, curate Curate, hijo Maté mi primera vez Con un arma pedorrilla Vamos a cambiarla Esta Oigan, ahí hay una luz Que está subiendo ¿Esa qué significa? ¡Ganamos! Es la primera vez Que juego Fortnite Digo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pena! Es la primera vez Que juego Free Fire Y gano con los chicos estos Que están loquísimos ¡Ah! Me dieron un level up Nivel 2 Vamos a darle Ok ¡No juegues! Ok, primeras impresiones Free Fire Está genial Me han dicho Que Fortnite Es mucho mejor Puedo intentarlo también No lo sé Me encantaría También hay otra cosa Que se llama PUBG O PUBG No sé qué rayos Debe estar también interesante Ahora, con razón mis compañeros Se reúnen después de la universidad Para jugar esta cosa Entonces, me encanta Está muy divertido Voy a seguir jugándolo Y si me recomiendan otro juego Lo voy a seguir haciendo Me encanta Estoy bien loco Estoy bien estúpido Para esto La verdad Es mi primera vez Y me encanta Por cierto Tengo mi iluminación gamer Como todo youtuber gamer La debe de tener Obviamente Me tuve que ambientar Para la ocasión Por cierto Esto no lo hace cualquier youtuber ¡Ja, ja, ja! Y bueno chicos Quiero agradecer a Data Viral A MrSantiSM Y a Salvador Que es un amigo de la universidad Por estar en este video Y por ayudarme A que no me mataran Realmente fue un super apoyo Si no imagínense Me hubieran matado Mi primera vez Mi primera ganada Y yo creo que van a seguir Habiendo más Gracias chicos Aquí están sus canales Para que se suscriban a ellos Créanme Está genial Me gustó el juego Voy a seguir intentándolo Próximamente Puede ser Y bueno Ya después de muchas cosas Esta vez no me mandaron Mensajes para mandarles saludos A Instagram Recuerden Mandarme mensajes a Instagram Para que yo les pueda saludar Y así puedan aparecer en mi video Esta vez no Así que Por favor Instagram Aquí ya va a aparecer todo Y bueno chicos Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Luis Vega se despide Chao, chao Opa